Sí, sí, claro, yo creo que cualquier jugador quisiera jugar en Alianza y no, contento nada más con la llegada y esperar a hacer las cosas bien. Sí, hay varios jugadores de la Oris que también vienen acá a Alianza y esperemos que hagamos un buen equipo. Sí, sí, por mi juventud espero dar lo mejor nomás para el equipo. Sí, sí, siempre quise jugar en Alianza, me gustaba lo hinchaba, por eso soy hincha aliancista y espero hacer bien las cosas nada más.